Hola gente de Corrientes, son la gente de Carnavales al Día, soy Matías Pedemonte y estoy aquí para contarles que estoy muy contento y emocionado de volver a los carnavales correntinos y esta vez de la mano de la gran familia carnavalera de Arandu Vélezas. Muy contento de que me hayan abierto sus puertas, en este caso como director artístico general de lo que va a ser los shows de comparsa 2025 de Arandu Vélezas. Mi llegada a la comparsa Arandu Vélezas se produjo de forma, te diría, espontánea y sin esperarlo. Hace aproximadamente un mes que recibí el llamado de la presidencia de Arandu con esta propuesta de ser el director general del show de comparsa. La verdad, primero me causó mucha sorpresa y segundo mucha responsabilidad, con lo cual lo tuve que pensar, Arandu Vélezas viene haciendo un camino muy sólido y este año están apostando al cambio. Los cambios generan mucha ansiedad y por el otro lado también genera mucha expectativa. Yo por mi parte estoy muy emocionado de haber recibido esta propuesta y sobre todo por poner manos a la obra en este tema, en este Arandu Vélezas esencia, en la esencia divina que va a tener Arandu Vélezas en este carnaval y sobre todo poder marcar la diferencia de lo que se viene viendo hasta ahora en el show, formar un equipo, para esto es fundamental formar un equipo sólido y se está trabajando en eso y creo que va a ser un equipo de trabajo que va a dar que hablar. Lo que respecta a mi trabajo como director general del show va a consistir en básicamente unir todas las áreas y darle una coherencia artística y un camino claro a seguir para que este show sea un espectáculo, te diría, único. Vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar para que todas las áreas estén alineadas bajo un mismo criterio artístico y poder darle a la gente y a los comparseros el show que Arandu Vélezas se merece. La propuesta de Arandu Vélezas me encuentra en un momento donde justamente yo estoy buscando un cambio en lo profesional, en un momento creativo bastante expansivo y creo que la propuesta de Arandu Vélezas me vino a traer eso que estaba buscando, cayó en un momento justo, no veo la hora de arrancar con los ensayos, no veo la hora de volver a los carnavales correntinos y estoy muy agradecido de que mi vuelta sea bajo las alas de la familia carnavalera que es la gente de Arandu Vélezas. Muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias a la gente de Carnavales al Día, estamos en contacto y el verano se viene con todo, se viene un carnaval 20-25 con todo, así que ahí nos estamos viendo, les mando un beso grande a todos y arriba el carnaval de corrientes.